Sobre todo lo he hecho, ahora que hablas, lo he hecho para los jóvenes, lo he hecho para mis hijos. La película se llama La primera globalización fundamentalmente porque empezamos contando la relación del imperio español de los austrias con China. La verdad es que en ese sentido es sociedad, que no me digan que está muerta porque no, está más viva que nunca. Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas. Hoy por el canal tenemos un programa especial, un programa especial porque hemos conseguido entrevistar al director de la película documental España, la primera globalización. 15 de octubre hay que ir a verla a todos, sobre todo aquí en España porque se va a estrenar en más de 100 salas de cine. Luego por el vídeo podéis ver en qué sitio se va a estrenar oficialmente. También habrá hueco para Hispanoamérica, también van a intentar llevarla para allá. Y bueno, tengo que decir además que hoy es el día de la hispanidad, así que felicito a todos mis seguidores e hispanohablantes que, bueno, todo el mundo sabe que este 12 de octubre Cristóbal Colón en 1492 conseguía llegar a un nuevo continente y era el choque de dos nuevas civilizaciones, de dos nuevos mundos que no se habían conocido entre sí. Así que nada, bueno, yo voy a ser bastante breve con la presentación. Muchas gracias desde aquí, sobre todo si lo está viendo a José Luis López Linares por haberme concedido estos 30 minutos en los que yo creo que ha quedado una charla bastante amena. Vamos a conocerlos en tres hijos porque se fueron a grabar incluso a Hispanoamérica este documental y vamos a conocer las subvenciones que ha tenido, quienes lo han apoyado, porque esta película puede sentar un antes y un después en todo lo que tiene que ver en lo audiovisual, en esta batalla cultural contra esta leyenda negra. Así que muchísimas gracias por estar ahí siempre apoyándome. Os pido por favor que os suscribáis, que deis vuestro like y así conseguiré llegar cada vez a más gente. Así que bueno chicos, os voy a dejar ya con la entrevista, espero que la disfrutéis tanto como la disfrutéis yo de realizarla. Os dejo con la entrevista. ¿Por qué la historia es tan importante? Claro, soy profesor, la historia explica el pasado. No, le digo yo, hijo, la historia no explica el pasado. La historia en realidad explica el presente, pero mucho más importante que eso es que quien conoce la historia construye el futuro. Bueno José Luis, lo primero encantado. Bueno, yo me dedico a, tengo un canal de YouTube que se llama Trincheras Ocultas y sobre todo me encanta transmitir a la generación joven la leyenda negra del siglo XVI, todos estos hechos que no nos han contado en nuestros colegios. Y vamos a comenzar con todo esto. Bueno, tú has hecho una película documental llamada España Primera Globalización y me gustaría comenzar con una pregunta que no sé si te han hecho, pero imagino que esto ha sido un gran reto para ti, porque ya habías dirigido unas cuantos documentales antes, películas, ganador de tres premios Goya, y me encantaría saber en qué se ha diferenciado dirigiendo esta película, cuál ha sido su reto en esta película respecto a las otras y si en algún momento ha tenido algún miedo de decir, a lo mejor es una etiqueta fácil que me pueden echar realizando, dirigiendo esta película, con el fin que ya sabemos que todos tienen. Bueno, el reto, la verdad es que el montador de la película, Pablo Blanco, con el que he hecho, bueno, hace 20 años que colaboro, pues casi, pues me dijo, es la película más difícil que hemos hecho, ¿no? O sea, realmente porque había una cantidad de información brutal, o sea, hemos hecho 39 participantes entrevistados en la película, cada uno pues ha hablado durante muchísimo tiempo, y eso, aunque no es nuevo para nosotros, pero estructurar toda la historia y lo que había que contar, el proceso de destilación de los temas del tiempo y tal, ha sido, y sobre todo lo que nos ha costado dejar cosas fuera, ha sido mayor, a mí no me suele costar, la verdad, o sea, no soy corto, sin piedad en mis películas, ¿no? Pero esta película ha sido más difícil porque lo queríamos contar todo, ¿no? Y todo es imposible, entonces hemos tenido que, la película es la película más larga documental que he hecho, dura una hora 45 minutos, normalmente no pasamos de la hora y media o un poco menos, pero esos 10 minutos quizás más largas que las que cualquiera, y bueno, ha sido, la verdad, dar forma a todo esto de una forma que sea amena, entretenida, que tenga ritmo, ha sido complicado. España, un país que dominó medio mundo, que tuvo un idioma que hablaba medio mundo, tuya cultura se expandió de una manera enorme. Sí, sobre todo también me gustaría saber si has tenido miedo alguna vez de pensar que es una película que se podría etiquetar como director con una etiqueta en estas opciones que tenemos. Sí, vamos, que me llaman facha. Sí. Bueno, yo creo que si no te llaman facha es que algo no estás haciendo bien porque la etiqueta es muy fácil de poner, o sea que yo ya, en fin, he decidido que yo voy a hacer lo que creo que tengo que hacer y me da igual lo que diga, pero sí, pero no hemos querido tampoco que fuera una, o sea, hemos querido, sobre todo, que es una película hecha para enseñar algo, para demostrar, ¿no? Entonces, no he querido hacer una película para los que ya están convencidos, sino al revés, he querido hacer una película para los que no lo han pensado, o a lo mejor ni se lo han preguntado, ¿no? No para los que ya, en fin, han estudiado el tema, han leído los libros de Elvira, los libros de Marcelo, toda esa literatura, toda esa historia que está saliendo ahora, sino justo para la gente que no está, porque si no, bueno, es muy gratificante para alguien que ya piensa lo mismo, pero, y sobre todo lo he hecho, ahora que hablas, lo he hecho para los jóvenes, lo he hecho para mis hijos, para que mis hijos tuvieran otra visión de la historia de España que está en el ambiente, que no es que solo, bueno, por supuesto, que te lo han enseñado en el colegio, o te lo han desenseñado, pero también es algo que está flotando en el ambiente, y entonces he hecho, bueno, para mis hijos y para todos los, de verdad, en el preestreno les pedí a todos mis amigos que llevan a sus hijos. Qué interesante. Porque, de hecho, hay una, estamos trabajando en una versión para colegios e institutos de la película, más corta, adaptada a lo que puede ser una clase, con un libro de ayuda, de apoyo al profesor, y creemos que la misión más importante de la película es ser los jóvenes. Y dejó su sangre y sus instituciones y su vida y su modo de existir por varios continentes. Todos esos son descendientes del Imperio Español como lo somos nosotros. Pues creo que es un objetivo, de verdad, muy a tener en cuenta, porque pensaba que me iba a decir cualquier otro, y la verdad que es bastante interesante porque es verdad que yo que he sido joven, bueno, que sigo siendo joven, obviamente, pero en el colegio sí que es cierto que nunca se han llegado a tocar estos temas. ¿Cómo qué sucesos históricos vamos a poder ver en este filme? Bueno, por ejemplo, hay una cosa que además no es... que lleva enseñándose así desde finales del XIX, desde que hay libros de texto en España, que es la llamada Armada Invencible, o sea, que pasa todas las épocas, la República, la Primera República, la Segunda, el franquismo, y se sigue enseñando y hablándose de la Armada Invencible. Cuando la Armada Invencible no fue más que una batalla en una guerra que ganó España. O sea, no se puso la decadencia absolutamente de nada. Un año después de la Armada Invencible los ingleses organizan una operación militar que se llama la Contra Armada, e intentan invadir la Coruña y luego atacar Lisboa, que en ese momento era español. Y son rechazados y pierden cuatro veces más barcos que la Armada Invencible y muere muchísima más gente de los ingleses. Pero eso no existe. Eso no lo estudiamos en el colegio ni en el instituto. O sea, no existe. ¿Y por qué no existe? O sea, ¿por qué se hemos empeñado en estudiar de las pocas cosas que estudiamos en la Armada Invencible que no supuso más que una batalla perdida y por causas ajenas a lo militar, sino por unas tormentas? Y eso es lo único que estudiamos. Y de las únicas batallas que se acuerda a todo el mundo es de la Armada Invencible. O sea, es absolutamente ridículo. Y como eso, hay miles de historias que no sabemos. O sea, realmente, la película se llama la primera globalización fundamentalmente porque empezamos contando la relación del Imperio Español de los austrias con China. O sea, que fue... Después de dar la movilidad al mundo y establecerse en Filipinas, se establece una ruta comercial que duró 250 años y que unía China, las mercancías de China, con América y luego con Europa. Y eso tampoco lo sabemos. Yo no lo sabía antes de empezar la película. O sea, que... Ya, ya. Buscando los porqués, ¿no? ¿Por qué nunca se ha hecho una película de este estilo todavía en España? Pues es una buena pregunta que es difícil de responder. Pero quizás porque no... Bueno, ahora realmente hay un momento en el que quizás la leyenda negra... La leyenda negra es algo que empezó en Italia en el siglo XV casi. Y en el siglo XVI se expande y en el XVII... Pero es algo que ha sido... Bueno, que es algo normal. Cualquier imperio... Bueno, pues evidentemente de una forma de combatirlo cuando no puedes combatirlo por las armas es con la propaganda, ¿no? O sea, los holandeses y los ingleses... Al principio los holandeses y los alemanes lo perfeccionan con el invento de la imprenta y se... Y se... Tican a imprimir panfletos contra el Imperio Español. Pero bueno, ahí al Imperio no le importaba mucho porque su dominio militar y político era tremendo, o sea, que no le afectaba que protestaran. Pero claro, luego eso ya lo... Los ingleses... Los ingleses que han estado siempre intentando destrozar el Imperio Español bajo todos los medios y que han perdido todas las batallas después de la invasión de... Bueno, el intento de invasión de Cartagena de Indias a finales del XVIII y las invasiones de Buenos Aires al principio del XIX como no pueden fracasar pues entonces utilizan otra herramienta que es la... la propaganda porque entonces hacen creer a los americanos que el Imperio les ha maltratado y lo destrozan con las independencias, financian las guerras de independencia. Bolívar y San Martín son... están pagados por los ingleses, son realmente los ingleses, o sea, trabajan para Inglaterra y destrozan el Imperio de esa manera. O sea, la realidad tiene una importancia política, ¿no? Fundamental. Y lo peor, como dice la película, es que los españoles no lo hemos creído. Por ejemplo, yo que he estado leyendo también algún libro, Imperiofobia, en el que se ha basado mucho además este filme porque me encontré... Bueno, he leído en alguna entrevista que a ti te marcó, ¿no? El libro de Imperiofobia. Bueno, yo ya tenía, pues eso, un poco esa inquietud como puedes tenerla tú de que aquello no encajaba, o sea, había leído a Julián Joderías hace tiempo, en fin, cualquier cosa que podía... Pero de repente cuando leí el libro de Elvira, antes de acabarlo decidí que tenía que hacer una película que era la hora ya de actuar, de seguir ahí preocupado por esto. Es que es muy interesante porque uno de los demas que lanzan es que España ha dejado que escriban otros la historia. ¿Se podría decir que con esta película y con los libros también Imperiofobia y Bambélez estamos comenzando España a conseguir escribir nuestra propia historia? Bueno, de alguna manera sí. Bueno, evidentemente, la historia de España durante 120 años no se escribe historia de España en España. Desde Felipe V hasta Modesto La Fuente no hay una historia de España. Ustedes se dedicaban a estudiar los reis godos, en fin, pero bueno, a raíz de muchas cosas. El libro de Elvira, por supuesto, ha vendido 130.000, 140.000 ejemplares hace un ensayo, cosa insólita y lleva 37 ediciones y ha creado, pues ha removido un poco esto, ¿no? Entonces, hay un espacio que están publicando ahora muchos libros sobre aspectos de la historia de España que hace muy poco era imposible verlos en las librerías, ¿no? Pero bueno, la película es otra forma de quizás más visible, más fácil, no tienes que leer tu libro, solo tienes que estar ahí una hora y 45 minutos en el cine, entonces, pero la película no piensa, o sea, lo que piensa es ser un toque de atención, ¿no? ¿Para qué? Te puedas seguir informando, ¿no? o para qué, la verdad es que el otro día en el reestreno fue impresionante la acogida, pero, 1200 personas que habría en el cine, pero, o sea, fue impresionante y nunca me había pasado nada parecido, pero notabas como una cosa de alivio, ¿no? De un agradecimiento porque como si tuvieran sed y les habías dado algo de beber, ¿no? Porque había una necesidad de llenar un espacio y de, dentro, bueno, la película ha sido financiada en gran parte con una operación de mecenar, En la que han participado pues, 1570 personas desde 15 euros, que era lo más que te ha dado derecho a un enlace de internet de la película hasta gente que ha puesto 20.000 euros, ¿no? Pero gente sin conocernos, o sea, que no son los amigos, no, no, o sea, son gente que ha que ha que ha pensado, que ha decidido que era bueno que se hiciera y han apostado por que se hiciera, o sea, sin la seguridad ni siquiera que se fuera a hacer porque otro había, o sea, que no nos conocían de nada, no sabían que, o sea, ha sido algo extraordinario, ¿no? Había esa necesidad en el ambiente y gente que sigue ahora pidiendo colaborar y dice, bueno, pero yo quiero partir, yo quiero poner algo con laborar y tal, y eso ha sido extraordinario también, ha sido un apoyo, levantar algo con el esfuerzo y la aportación de mucha gente que no sabía ni que existía ni que había esa, y gente en América, mucha gente en México, en Argentina, en el preestreno, había unos que habían puesto dinero y habían venido desde México para verlo, que estaban creando un movimiento fantástico, ¿no? Bueno, ayer teníamos 80 cines y hoy ya hay 100. Ostras, y en Cataluña, ¿no? Y en Cataluña, sí, que nos protestaban porque en la primera lista de cines que salieron 40 cines, pues no había ninguno en Cataluña, pero ya hay siete cines en Cataluña, o sea que, pero la gente se dedicó a llamar al cine, a escribir al cine a las páginas de los cines para decir que querían que creara una película. Qué bien, sí, sí, qué bien. Y hacía falta, yo creo, esta película porque yo que estaba leyendo también los libros, digo, qué necesario hace dos años, qué necesario sería una película que pudiera llegar a los jóvenes y sí, por lo menos ya ha llegado y veremos el recorrido que tiene, que seguro que es excelente y también se va a poder ver, porque también tengo seguidores de Hispanoamérica, me gustaría saber si se van a poder, o sea, se lo van a poder ver por streaming, si van a tener algún cine allí donde van a haber por supuesto, queremos que se distribuya en cines en América, ya tenemos, ya pases en cines de cuatro ciudades de Bolivia, Santa Cruz y otras tres ciudades más, La Paz y, bueno, en Puerto Rico hay un movimiento que están buscando salas de cine, en Argentina acabo de tener una entrevista con Patricio Nons que me ha apoyado muchísimo, en la película aparecen historiadores, hemos procurado tener una representación lo más nutrida que hemos podido de hispanoamericanos, hay dos argentinos, un colombiano, un mexicano, que son extraordinarios y que cuentan cosas desde allí, que es fantástico, da una visión muy extraordinaria del asunto, saber que hay gente, en Puerto Rico hay un movimiento muy fuerte y hispanista también, hay, bueno, son reductos pequeños, pero muy activos y muy luchadores, entonces eso es una, es algo fantástico el encontrar de esa gente, que es una gente que ha ido descubierto en el proceso de hacer la película, porque hemos tenido la suerte de no tener financiación oficial y que ha sido una suerte, hay que agradecérselo a las instituciones y entonces embarcarnos en la aventura y conocer a descubrir a toda esta gente que estaba ahí sin que lo supiéramos. ¿El gobierno ha ayudado a...? Bueno, o sea, tuvimos una ayuda de inicio al desarrollo de la Comunidad de Madrid y ya no hemos tenido más... Bueno, he estado... Bueno, también en España comprobamos los derechos de emisión en abierto y no, no hemos tenido más ayudas, o sea, hemos presentado las ayudas normales, pero no hemos conseguido que no las dieran. Pero en el fondo ha sido una suerte, porque a lo mejor si nos hubieran dado no habíamos hecho el mecenado. Y eso, aparte ya de los fondos que hemos conseguido, es que tenemos de repente una comunidad muy grande de gente que está dispuesta a lo que sea, ¿no? O sea, que no lo sabríamos. Seguidores fieles. Seguidores fieles. Eso está muy bien. España, no solamente ya que surge España y ya está, no, no, es que surge España y se viene abajo el mundo antiguo. Yo pregunto en clase, ¿quién conquistó México? Y la gente me mira como diciendo esto tiene que tener trampa. Y alguien dice, Hernán Cortés. Digo, no. Continuamos con la entrevista y me gustaría saber en qué momentos de la actualidad piensas que sigue vigente esta leyenda negra. Bueno, yo creo que es, bueno, es la actualidad, justamente, no te voy a decir periodista, que si habíamos planeado el externo de la película en el momento, porque era, bueno, después de las declaraciones del presidente de México, el Papa, o la réplica de Isabel Ayuso, o sea, que era como el momento cuando nos habían hecho la campaña perfectamente, ¿no? O sea, está de actualidad total, o sea, los disparates que dice el presidente de México no tienen nombre. Es una leyenda que también han utilizado y por supuesto utilizan para movilizar a los nacionalismos, o sea, tanto los catalanes como, los nacionalistas catalanes como los nacionalistas vascos han abusado de la leyenda negra y abusan, o sea, constantemente, o sea, lógico, si tú te quieres separar de alguien, ese alguien tiene que ser el demonio, porque si eres muy bueno, pues no te quieres separar, serías idiota, entonces tienes que demonizar a lo que quieres ser para que la reacción a eso sea, nosotros no somos así de canallas, de malvados, y somos buenos y nos queremos separar de estos que son unos genocidas, es una cosa evidentemente que tiene muchas utilidades, o sea, que no está, que no es una cosa que fue y ya está, y bueno, y bueno, y está, y está, bueno, lo que decía antes, que ahora la responsable dice que somos, que hemos interiorizado los españoles y hemos interiorizado la leyenda negra y la hemos hecho nuestra, lo cual, es lo máximo que puede tener tu enemigo, que ya no tenga ni que hacer la propaganda, que te la haces tú solo, ese complejo que también hay mucha gente que ha participado de fuera de España, sobre todo de Estados Unidos, que lo que querían era que estaban hartos ya de soportar las tonterías que tenían que escuchar constantemente y entonces por eso han decidido que aportaran la película porque querían algo que les liberara de esa presión, ¿no? La verdad es que en ese sentido es sociedad que no me digan que estaba muerta porque no, está más viva que Lucas. ¿Y hubo algún momento de la película que pensasteis en dejarla por algún tema? No, 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 no. Vale, siempre he decidido si siempre pensabas que la salga. Sí, cuando ya empecé evidentemente ya decidí que la iba a acabar, o sea, a veces no sabía cómo porque, bueno, la verdad es que el mecelado fue una sorpresa pero vamos, si no hubiéramos tenido la habría acabado como fuera, o sea que no, 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 estábamos. ¿Porque a qué lugar habéis puestis a grabar? La verdad es que al final, bueno, grabamos en, a veces aprovechando otros viajes, porque teníamos que hacer otro documental y habrán echado para grabar, pero bueno, pudimos grabar en Argentina, en México, en Ciudad de México, en Santo Domingo, y, 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 y nada más, directamente, nada más, bueno, ya hablo por, en fin, en el Perú, Italia, a base de, bueno, lo mandaron desde allí, las grabaciones, o sea, pero vamos, podríamos haber ido entre dos sitios, sí, a Bolivia y a, y a Filipinas y, y luego ya con la, esta, con el COVID, pues ya, todo se complicó y, y, y ahora tampoco yo quería ir a rodar los sitios, pero la, toda la gente era mascarilla, no, no ha quedado mal en el plano. Sí, no ha quedado fatal y los problemas de, de, de viajar, entonces ya, bueno, decidimos, resolverlo con, con rodajes que encargamos o con material de archivo o con etcétera. Y, ¿crees que esta película va a poder cambiar la visión, por ejemplo, de, la visión de la izquierda más radical en España o, por ejemplo, de López Obrador si la ve? ¿O van a sacar seguramente algún que otro calificativo o negativo, no? No tengo tanta esperanza de la fuerza del, del cine, no, no, no sé, no, yo creo que, pero bueno, de, de, de mucha gente que no, o, que no, que no está ahí, pues sí, creo que de mucha gente les puede abrir los ojos, que no tengan un prejuicio, tal, como decía Pedro Insua, el otro día, en la presentación de la película, lo dice, si pones España en el título y hay mucha gente que no, por el prejuicio, o sea, que yo intentaba en la película unarla, o sea, hay una idea que es la idea de la hispanidad que pueda acoger a, a, a todo tipo, si son de izquierda, como si son de derecha, es un campo que tenemos que luchar juntos, luego ya nos pelearemos, pero digo, pero en ese campo habría, tendríamos que estar, y es lo que he intentado con la película, que no sea, que no sea tampoco una especie de, de canto, que es lo difícil, ¿no? Extraordinario, a las glorias de, sino, sino que, que tenga, no sé, que, pero eso es lo difícil porque de repente cualquier, hay tantos temas, hay tantos personajes, hay tantas azallas, hay tanta riqueza, y tanta, cosa increíble, bueno, si ya lo comparas, el otro trabajo es, compararlo con los imperios, los supuestos imperios que han, que han venido luego, o sea, la ciudad de México durante, más de un siglo fue la capital del mundo, o sea, no, Lima, México, Bogotá, eran ciudades más ricas que Madrid, o sea, mucho más, o sea, que no se ha visto que las colonias fueran más ricas que la metrópolis, o sea, Filipinas era una provincia de México, no de España, o sea, las Filipinas eran una provincia del virgenato de Nueva España, de México, tuvo, antes de cuando era el virgenato llegaba desde más arriba de California hasta Colombia, o sea, la independencia perdió más del 60% de su territorio, los americanos le quitaron el 60%, casi el 58% de su territorio, unos años después de la independencia, López Obrador tenía que decir que le perdonaron a los americanos por haberle quitado el territorio, que eso fue hace 200 años, la leyenda negra que habla de que los españoles eran genocidas, si nos ven a nosotros, a los mexicanos, latinoamericanos, somos una mezcla. El Imperio Romano existió y cambió el mundo, el Imperio Español existió y cambió el mundo. Bueno, seguro que si tiene buena acogida, ¿habrá segunda parte? Bueno, habrá otra cosa, no, lo que pensamos es, como hay tantísimo material que tenemos, es, pues, organizar un tipo, un canal de YouTube o alguna forma de distribución en la que vamos ampliando los temas que en la película casi se, no solo se rozan. Entonces, como tenemos horas y horas de material y muchas cosas ya editadas porque fue un trabajo de ir dejando una cosa que había montado en 15 minutos, dejarla en dos, pues, hay mucha más riqueza de temas y de entrevistas y de, eso sería, eso por un lado. Y luego, bueno, pues, otra cosa. Sí, pero haríamos algo. No, eso es muy interesante porque seguramente te creas en un transmedia y te vas de YouTube y yo creo que a mucha gente le encantaría poder ver el extracto completo. Y encima YouTube es un buen nicho yo que estoy y mucha gente cada vez lo ve más y sobre todo con estos temas, ahora que están más de actualidad, yo creo que es una buena manera de llegar. Sí, lo que tenemos es hacernos en un canal en el que vayamos cada 15 días, cada mes sacando un vídeo nuevo y mientras nos dure lo que tenemos, pues a lo mejor es una cuestión de un año y tal, de seguir. Y para acabar, José Luis, lo primero, muchísimas gracias por la entrevista. Quiero hacer un juego rápido, siempre lo hago en todas las entrevistas que hago, sobre todo a historiadores, a director de cine hoy, también hago a periodistas politólogos, me gustaría, te voy a decir cinco nombres y me lo vas a definir en una palabra. Lo primero que te diga me lo tenéis que decir en una palabra. Eso soy capaz. Vale, vamos con la primera, López Obrador. A ver, no tengo que contener. López Obrador, pues un indocumentado. Blas de Lezo. Blas de Lezo fue un héroe. El cine en España, en una palabra. Pues una pena. Me gustaría yendo a ver aquí. Pero bueno, ¿por qué una pena el cine en España ahora mismo? Pues realmente, yo creo, no sé. Bueno, yo en realidad, bueno, hice, trabajé muchos años de director de fotografía. La verdad es que casi que dejé de hacer cine porque las películas que hacían no me gustaban. O sea, hay roguiones que me llegaban. Por eso monté una productora y me hay que hacer documentales. El cine en España creo que, no sé, me interesan muy pocas películas de las que se hacen. La verdad es que no, ahora estoy muy lejos ya de, de todo lo que se hace. Me parece, el cine en general ahora, el cine me parece que lo que predica es un nihilismo barato. O sea, que no sé qué. ¿Hermán Cortés? Bueno, pues, bueno, un excepcional, o sea, un hombre excepcional. no solo en su capacidad militar, de guerrero, sino en su capacidad organizativa y en su inteligencia. O sea, es un tipo que es capaz de aunar la, un estratega, digamos, aunarla a todas las tribus, las etnias que estaban contra los aztecas y unirlas en una batalla, en una guerra contra el imperio azteca. Sí, en un territorio nuevo, sin entender el idioma ni saberlas, bueno, gracias a doña Mariana, la Malinche, pues, me parece que es un, alguien fuera de serie, o sea, tenía que ser de una inteligencia y una capacidad extraordinaria. Claro, claro. Y ya para acabar, para finiquitar la entrevista, España, la primera globalización, en una palabra, ¿cómo definirías la película documental que has dirigido? Necesaria. Por cierto, más o menos es el hilo, ¿no?, que hemos tenido en esta entrevista, es algo necesario y que encima me ha parecido súper interesante ya para acabar, que lo hiciste pensando en tus hijos y eso es muy bueno porque es verdad que la obra audiovisual seguro que les va a llamar más la atención que coges un libro de 400 páginas. El libro era muy difícil que se lo leías, ya lo he intentado, pues no. No te hacía en casa. Nada, es normal. Pues muchas gracias, José Luis, por haberme concedido. está medio bueno. Y sobre todo que los que, bueno, mi hijo tengo una hija que tiene 15 años y que, por supuesto, no se va a leer el libro, pero si va a la película, la ha visto y la ha visto con ocho amigas suyas y le ha gustado. Es una pequeña brecha en lo que hay, pero esa es la idea. Tú no la has visto. No, y la voy a ver este viernes, voy a intentar ir a la vaguada y por la mañana mismo me voy a ir, que encima tengo clase por la tarde, pero tengo bastante hype, se hizo la hype entre los jóvenes, con muchísimas ganas de verla y fue una pena porque pensaba que en el preestreno que lo hicisteis en la sala capitón ya la ibais a estrenar. Pero claro, luego dije, ostras, tengo que esperar todavía dos semanas hasta el viernes y no, la verdad que tengo muchísimas ganas y seguro que me sorprende. La hemos hecho un poco también para alimentar un poco la expectativa y tener tiempo a que la gente se prepare porque claro, si la estrenar al día siguiente y a los dos días ya baja un poco pues ya los cines la quitan, o sea, que hay que intentar ir al principio para que los cines la mantengan, porque si no, desaparece. Pero vamos, la verdad es que ahora se está viendo una... Y la cosa se va alimentando, o sea, que hay más cosas en la... O sea, hemos conseguido ir aumentando el número de cines sin haber estrenado todavía, ha sido muy positivo la espera, yo creo. Incluso el estreno en el día de la hispanidad también hubiera salido redondo ahí. lo que pasíamos lo pensamos, pero bueno, era más complicado por los cines, también pensamos que había más gente de puente y que también hay más cosas, había más actividades y entonces, bueno, decidimos que era justo después de la hispanidad, pero... Pero que... Bueno, de hecho, mañana tengo otro día de entrevistas con... O sea, que como hacen programas de la hispanidad, pues entonces que la película está ahí y el local es fantástico. que creo que hemos elegido... Bueno, dentro de las posibilidades un momento bueno para el estreno. Pues me comprometo, José Luis, a que cuando la vea te diré en una palabra, como te he hecho aquí en este juego, en una palabra lo que me ha parecido la película. Y luego, si quieres, me extiendo un poco más la valoración, pero seguro que me encanta. Y desde aquí también te doy muchas gracias de parte de la gente que lo esté viendo y mía por haber realizado una obra audiovisual sobre algo que yo, como estabas diciendo antes, era necesario y que puede tener un buen boom, por así decirlo, en España y puede marcar un antes y un después. Así que muchísimas gracias por todo. Bueno y hasta aquí la entrevista, espero que os haya gustado. Si es así, dejadme vuestro like, si es así, un comentario pensando o diciéndome lo que va a ser esta película si tenéis muchas ganas de verla, que por cierto, volvemos a recordar, se estrena este 15 de octubre. Bueno, os voy a dejar por aquí también las salas de cine ya que estamos para que podáis ver en qué lugares de España se va a emitir. Como habéis visto también en la entrevista, también habrá algún lugar de Hispanoamérica que ha conseguido de repente llevar esta película a la gran pantalla para que más gente pueda verla por ahí, hispanistas de todo el globo terráqueo en este caso en Hispanoamérica. Muchísimas gracias, vuelvo a repetir, por ese apoyo que me dais siempre. Espero que os haya gustado de verdad la entrevista. Yo creo que hemos conseguido llegar a una persona que nos ha hablado muy bien del tema y que encima tiene bastante conocimiento y ha conseguido ser el primer valiente en realizar un documental, película para toda la gente incluso joven que era lo que quería llegar él y eso yo creo que siempre llegas antes con una obra de estas antes que leyendo tu libro porque mucha gente ahora mismo en la actualidad muchos jóvenes no leen tanto y se dejan guiar más por lo que ven en vídeos. Así que muchas gracias también por la emisión de esta película documental. Allí estaré yo también el 15 de octubre para verla. Así que nada, os veo en el siguiente vídeo de Trincheras Ocultas. Es un vínculo falso el pensar que el Imperio Español es una cosa de España, el Imperio Español es una cosa del mundo entero porque cambió el mundo entero. España necesita recuperar su historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!